Mi viejo, que en esta historia cuento, ya murió, triste yo lo recuerdo, con gallo, sus manos trabajadas, cargaba paso lento, también quedó renco y nunca se rajaba. En mi voz, un nudo en la garganta, deformó, al hablar de mi viejo, los daños a él se le notaban, entre sus adicciones, las peleas de gallos y tan bien tomaba. Hay en Eula Guanajuato, que él me enseñó a chambear, y en lo derecho a Don Conejo, siempre le gustó calar. Pa' mi viejo, con orgullo, es el de canto, un saludo pa'l Naro, también a la ardilla, vietones del rancho. Hombre de mucho respeto, fue mi padre, agarro ley, tus amigos lo recuerdan, me ven tan como era él. A mi padre le tocó perder, fue una de mala, de varias escapó, en su troca se volteó, y ahí no pudo librarla. Y ahí le va viejo Naro, a la ardilla, y este día no película, sino mi compagallo. Su carnal, testigo fue que nunca, toleró, ninguna corrientada, y al viejo, le pelaban los dientes. Así era Don Socorro, de apellido León, de esos hombres valientes. El chochón, para sus camaradas, el jalón, macizo con su raza, fue cabrón. Ya se fue Don Conejo, siempre en su cinturón, su super 38, por si algún pendejo. Lo recuerdan a mi jefe, porque a varios ayudó, y en caliente él estuvo pa' su gente. Ahí le encargo mis seis hijas a mi gallo. Yo sé que es un chingón, el viejo lo enseñó, se lo dejó inculcado. En la vida le arriesgamos, supo amar a su mujer. Fueron muchas cosas fuertes, Don Socorro siempre en pie. Le encargó mi 38 y mi ranchera. Don Chocho fue cabrón y quien lo conoció. Conejo no era cualquiera.